Vale, vale, la costumbre ¿Qué tiene la base? ¡Baila! ¿Qué vais a hacer? Aluche, hijos de puta Aluche, hijos de puta Espérate, esta mierda se comparte Tengo el estilo, tranquilo Mira, tengo arte Este es Nico, Don Nicolás el pequeño Porque su retraso se cuela por todas partes ¿Qué me están contando si eres una puta cerda? A ver si lo pillas Porque eres una perra El Nico hace una clasificatoria, era malo Tú eres el Wehan, aquí está el Leith, Esther, Dilaterra Vente de Gandhi Tú vuelve pa' Gandía Yo soy sabio, chaval, con mucha sabiduría ¿Me quieres ganar, chaval? ¡Qué ironía! Tienes mucha grasa, ¿eres Snorlax o Palete? Ni el jurado lo sabía Mi rima es certera Yo no soy como Canoa, mi rima es verdadera Oye, Kalevi, eres un puto moro No te ligan, ni una derriba, ni una grupi quinceañera Espera, te dejo en la estacada ¿Quieres el acero primo? Te lo clavo con mi espalda O con mi espada Te digo una palabra que te jode mucho Puto gordo, ensalada A mi me da igual lo que me digan Yo ya te quemo Eres tan tonto que la pressing cap te llama El puto moco, pero te gana el butanero Espera, chavalito, te lo suelto en el free Yo no soy el yun, pero te tiro la beef Porque este chaval tiene tanta grasa Que si quiere el compañero Pues pulimos su vida Mira mi compadre Vuelo siempre como un Pegaso Y por eso mi compadre de tu cara ya paso A ver si lo pillas Tu madre es como acuarela Porque la meto un polvazo y siempre ya la arraso Tú lo que eres un subnormal Espérate, chaval, que me suelto ya en el track Tú me hablas de que eres un Pegaso Niño paso, vete a jugar al Bakugan Mira mi compadre, yo te rompo ya escaños A tu madre me la follo por el culo Y tiene retención de líquidos un año A ver si lo pillas porque esto es el halago La follo por el culo y tiene cáncer hasta de estómago Es verdad, la mierda es inerte Quieres competir pero conmigo tú no puedes Cabrón que hablas de líquidos y de comidas Y todo lo que se puede introducir cabrón Entonces te lo bebes Me tienes hasta los cojones, te voy a destrozar A ver si lo pillas, yo ya entro en instrumental Yo me muevo así, oye Kalevi, eres moro En tu vida vas a ya ir a capital Jurado 3, 2, 1 Vas a Kalevi